Este video la verdad que no lo tenía pensado de hacer porque, nada, estaba acá viendo un poquito el tema de las imágenes y todo, la información de este nuevo set que salió recientemente de Star Wars, y dije, wow, esto para cualquier fanático de Star Wars le va a gustar, pero sin dudarlo. Estoy hablando del set 75313, UCS AT-AT, con 6785 piezas y un precio de 799,99 dólares y euros. Este, en cuanto al precio, se podría comparar un poquito con el alcohol minerario que tuvimos hace un par de años, que también era UCS. Este también estaría acompañado de ese set porque, en cuanto al precio, son los dos sets más caros que hay de momento en cuanto a UCS de Star Wars. Una vez aclarado eso, vamos a ver un poquito más a detalle la construcción porque tiene un montón de cosas. Bueno, primero en principal es el tema del tamaño. El tamaño es de 69 centímetros de largo y 62 centímetros de alto. La verdad que acá, comparándolo un poquito con el tema de las minifiguras y todo, es una bestialidad. Los detalles están muy bien pulidos, muy bien cuidados. Yo no tanto de entender el tema de los sets y todo eso de Star Wars, de los AT-AT, creo que hay muchísimas versiones de la T-AT. Creo que con todo lo que tenemos acá, es como que hace un resumen de todos los sets previos que tuvimos. Porque, como les comentaba, un montón de detalles, articulaciones que después vamos a comentarles. Algunas funcionalidades también en la parte de arriba de lo que sería la cabina, con la parte del cargamento. Creo que tiene un montón de cosas para poder destacar. Bueno, para poder comenzar es con la parte de lo que sería esa espalda o ese pequeño compartimiento que tenemos en la parte trasera del vehículo. Que acá los diseñadores tomaron la gran idea de que hacer que esta parte sea removible para poder ver todo lo que es el interior de la construcción. Esto creo que es la primera vez que se aplica en los sets de, por ejemplo, el AT-AT. Porque creo que es la primera vez que lo veo. Se puede ver todo el interior. Podemos ver de incluir las minifiguras. Creo que serían asientos esos de color azul. Después también vemos, bueno, la torreta E-Web. Creo que era, si no me recuerdo, que también se incluye acá. Algunas pequeñas partes como de motores, partes como de accesorios de herramientas, de armas, de todo eso. En esta misma podemos ver como una especie de palanca en la que podemos mover el cuello. Creo que con esto el tema de las arandelas o esta especie de goma que tiene en la parte del cuello del vehículo. Creo que es lo que funciona o lo que ayuda a que podamos tener ese ligero movimiento. Después también en la cabina principal de los pilotos está un poquito media chiquita, la verdad. Pero creo que está bastante bien como para que sea acorde a la construcción. Por lo visto, al ser tan pesado, por así decirlo, puede ser muy complicado de que se pueda mover. Porque por ahí haces un movimiento medio descuidado y se te viene abajo toda la construcción. Y sería bastante F, ¿no? La verdad. Pero acá los diseñadores también pensaron en algo bastante interesante. Y es incluir un pequeño destornillador, entre comillas. Que es lo que te permite mover las articulaciones. Gracias a una pieza que está incluida en los sets de Lego Technic. Que es, gracias a esta herramienta del destornillador, podemos mover esa pieza y podemos darle cierta libertad. Y podemos dar muy, muy buenas poses dinámicas. Y bueno, ¿qué más? Ahí abajo tenemos la plaquita con toda la información. Con todo lo que necesitamos saber de la construcción. Supongo que cuánto pesa, cuánto mide. Un poquito más de información que le puede llamar bastante la atención. Bueno, la parte por ahí del tema de las torretas, que también se mueven. Por ejemplo, las que están en los costados y en las que están en la parte de abajo. También, y encima, el movimiento es muy, muy, muy parecido al que vemos en la película. Eso que se mueve uno adelante del otro, así. Después también creo que los del costado también tienen un pequeño movimiento, la verdad. Creo que no tengo nada más para destacar. Creo que todo lo que les mencioné es todo lo que necesitamos saber de esta nueva versión del AT-AT. Y bueno, ahora, ¿qué les parece si vamos con el tema de las minifiguras? Que acá tenemos un total de nueve. Aunque ahora cuando vayamos a ver el tema de las minifiguras que nos incluye. Ya como que venían estas mismas minifiguras en otros sets del AT-AT. Pero bueno, creo que no hay otra forma para poder poner estas minifiguras. Porque este set en conjunto está haciendo alusión al episodio 5. En esa breve escena que vemos es en el planeta nevado. Así que todas estas minifiguras son todas las que aparecen en este momento. En cuanto a las nueve minifiguras, tenemos dos AT-AT pilotos. Tenemos nuevamente al General Verse. A Luke Skywalker. Cuatro Snow Troopers. Y un Snow Trooper Commander. Hablando en general del tema de las minifiguras. Creo que no tienen ningún detalle nuevo. Salvo por algunas pequeñas líneas. Algunos pequeños grabados. Creo, ¿no? No sé. Pueden dejarme en los comentarios. Pero creo de que las minifiguras no tienen nada nuevo. Ahora por ahí yo veo de que tienen algún diseño nuevo. O algún pequeño grabadito. O alguna pieza. Y yo no me estoy dando cuenta. Por eso les puedo pedir la ayuda a ustedes en los comentarios. Creo que lo último que puedo agregar es el tema de Luke Skywalker. Ahí colgado en la parte de abajo. Que es muy icónico de esa escena. Por lo visto tiene un set con muchos detalles. Y nuevamente, como les dije al principio. Está hecho única y exclusivamente para los fanáticos de Star Wars. Chequeando acá un poquito el tema de la información. Me olvidé de comentarles una cosa bastante esencial. Y es que acompañado al set del UCS AT-AT. Con la compra de este set. Podemos llevarnos este set. Que es como una especie de construcción promocional. Del sable de luz de Luke Skywalker. Este si recuerdan. En su momento tuvimos alguna pequeña imagen filtrada por Instagram. Pero el diseño del sable no era de Luke Skywalker. Sino del sable de luz de Yoda. Así que nada. Si querían saber más o menos esa duda. De cómo se podía conseguir esta empuñadura del sable de Luke Skywalker. Lo tienen que hacer cuando compras el set del AT-AT. Hablando del AT-AT. Este set va a estar disponible el 26 de noviembre de este año. Así que nada. En pocos días tenemos el lanzamiento de este set. Sí, creo que es un poquito medio apresurado de poder lanzar este set. Casi a últimos días de poder terminar el año. Pero creo que seguramente vaya a haber algún fanático que le llame muchísimo la atención a este set. Y lo va a querer incluir en su colección. Y bueno. Sin nada más que agregar. No se olviden de dejarme algunos comentarios. Algo que quieran dejarme con respecto a la construcción. El tema de las redes sociales lo tienen en la descripción. Tanto mi Instagram como mi servidor de Discord. Para que puedan chequear un poquito de todo. Y estemos más en contacto entre todos. Así que bueno. Ahora sí. Sin nada más que agregar. No quiero hacer este video tan largo. Me despido. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!